Así es. ¿Qué tal? Voy a mostrar. En el cuello se ha terminado. Mejor quedarán al final. Saludos, al final! Ustedes se tenen que poder distorsionar. los clérigos y a no sé qué clase más pero era una clase jodida conseguir el siguiente juego la clase de ángel era bastante mala la verdad norte voy a pedir entreccer el corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Si, que no haces una libertad para volverme... Si, que no tengo libertad para volverme, ¿pero no es tan divertida? ¡No me envenenes! ¡Akuma, ¿sí has perdido que viernes y jamás en una historia? ¡Hasta falta! ¡No, no, no! ¡Istos no! ¡Akuma, ¡dj! ¡No te regalas luego! ¡Dj! ¡No! ¡Dj! 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 ¿Esta es fascista que se puede ganar? ¿Esta es fascista? ¿Esta es fascista? ¡Esta es fascista! ¡Esta es fascista! ¿Eso es lo que se hace? ¿Eso es lo que me hace de gracia, es que los personajes importantes de historia se los ponen con Prini de colores diferentes? Hay una noche que se quita el hilo. ¡Eso es lo que se hace! 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 ¿De acuerdo con el cielo de Karchis? ¡Eso es lo que se hace! ¡Ah! ¡¿A que está! ¡Aquí está! Heo... ¿Así que ha sido eso? Por tanto, creo que para que no tengas ganar la forma de reaccionar a un hermano de una familia de Tendro, lo peor, es que se puede rendir a donde está la grade del segundo. ¡Ahhh! ¡Liaretele! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! Ahora esta vez, no habrá los ojos de tu voz. Se lo hacemos en la vida... Lo que te cuesta en verdad es que laibilidad de ser elいるro, ¿no? No. Bueno... Lo que es que no entiendo es porque mantienen las heridas y robóticas que tenía en su forma... A la verdad. Eso es eso... A la verdad. Les voy a ir. Oh, bueno... ¡Ahhh! Es muy bueno y decente y de monstruo. Es un puñetero primo. Lo que lo hace que el personaje sea malo de por sí. Podrían haberlo hecho mejor. Sí. Podrían haber hecho que no explotara, por ejemplo. Es que explota cuando lo lanzas. Que por eso me jode tanto. Porque es un personaje que está muy bien. Pero claro, explota. Pues hala. Anda, ha sobrevivido eso. Ya que estoy, voy a mostrar el ataque ese que vivo. Porque como no creo que voy a verlo más veces. Además de que no le va a hacer daño. Es un ataque muy fuerte. Pero es eso. Es un primo personaje. Me pregunto, ¿no es un juego si me puede amasar? Sí, me pregunto. Me pregunto. Por eso me voy a poder darle a mi reproche. De toda mi propia mente. Me pregunto. Es la propia mente. No me quito. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Otra vez! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Aquí tenemos los principios de los principios de los angeles Chetáos. Ellos están en la barriera de los angeles Chetáos. ¿Qué? ¡No! ¿Pero? Piro, tiro, tiro. ¡Val! 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 ¡¿Qué?! ¡Hm! ¡Val! ¡No hay nada más o menos! ¡Etran! ¡Val! ¡Val! ¡Sí! ¿Cómo? Ahahahah. ¡Le vayamos, Jennifer! Ok, Kordov. ¡Pirapirapirapirapirapu! ¡Porque destruye la Dokutora futura! ¡Namés! ¡¿Por qué no la potencia esto ha hecho? ¡Eso es lo que me da! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es muy rápido! ¡Sin! ¡Eso es lo que pasa! ¡Dame! ¡A todos los seres! ¿Aquí? ¿Aquí? Así es. La gente también se luce a esta idea. ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! 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 Esa magia existe en el juego. ¡Pero no se llama Galaxy Omega, se llama Omega Star! Y si es esta misma animación, que las animaciones de las Mejas Omega eran chulísimas. ¡Oh! ¡Varia! ¡Yanda! Oye, Sharon... Ahora, ¿se tu...? Uh... ¡Eh! ¡Naniqueta es without forgiveness! Hmm... ¿Que si fuera...? ¿¡Que se llama...? ¡Dyanka! ¡Hm! 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 Wow, ¡Hm! 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 ¿Hm? Muchas gracias, por tu opinión. ¿Puedo hacer el juego de forma normal? A menos que tengas idea, pues voy a llevarte el triple de ola, que es normal. Vale, ahora me tocaría contra Vulcanus. Y, por último, si al... Un momentito, espera, espera. Ah. Vale, nada, que me acabo de cortar una cosita y no, no era eso. Por cierto, antes de que se me olvide... Esto, si lo jugáis, nunca lo uséis. Básicamente es como suicidarte, porque solo te dejan utilizar Prinnis en un mapa. Cualquier otra cosa que utilices no está permitida. Yo, cuando lo utilicé la primera vez, pensaba que se refería a que podías utilizar que todos los enemigos sean Prinnis. Pero ahora... ...cualquier una cosa que está haciendo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cualquier una cosa que se volviera? ¿Estás... ¿E... 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 ¡COLA! ¿E... 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 ...E... ...es... ...el... 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 Un... ...mbrandt? He de mencionar que este creo que regresa en los siguientes tint вотos, pero no de forma directa. No, ¿no es? No, 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 no. En este mundo, habrá un ángel, que llamada Bucanos. ¿Eso es tu tipo? No. Pero... No hay un personaje que está en el que se hagan un hombre, pero no puede ser el hombre. ¿Vale? ¡Aoi! ¡Aoi! ¡Furon! ¡Eso es un maldito sueño y un maldito humanismo! ¡No hay nada! ¡No se puede olvidar nada de eso! ¡Solidete! ¡¿Que no se ve a todos vosotros?! ¡Me lo sabíais! ¡Como es un maldito de los hombres! ¡Comprendido por su corazón! ¡Pero, Blucano! Te estoy entendiendo, el hombre, en el espacio... La verdad, ¿qué trae a nadie? Pues, ni siquiera siquiera. El hombre estaba a saber lo que estaba haciendo con el cuerpo. Parece solo en un mod de historia de Raspberry y se un loga que acabo de leer. Tanca, la palabra... Tal vez el poder de un juego no vuelve a tener una relevancia real. Pero si no, el personaje es muy simple. ¡Lo lo voy a hacer! ¡Maldita! 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 Puedes matar a la espada más fuerte del juego, solo se puede matar a la espada mucho más rápido. Esa arma tiene una peculiaridad, y es que se permite atacar a distancia. ¿Es la única arma a melee? ¡No! 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 Creo que tiene alguna técnica especial. ¡No puede ser! ¿Se han usado? ¡No! ¡Justice! ¡Joder! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Este es el baño de la fortuna. ¡Fuera, esta no es la porción! ¡Ahora! Yo estaba prisma de este personaje y desearía a la versión original y no existía espada de la versión DLS. Pero el otro de los 10 años... Sí. Mi tengo que tener en cuenta. No, no, espera. ¿Por qué la Fulon tiene que la culpa? Sí, está. Ella es lo que hizo la verdadera. ¿Qué es eso? 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 Voy a encargarme a estos pringados primero. Por cierto, esto intenta robar los cantos, que tienen un juego muy bueno. No tardo, tengo que hacer una cosa. 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 No tardo, lo tengo que hacer una cosa. ¡Ah! ¡Fronn-chan! ¿Esto es...? ¿Qué? Entonces... Claro. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Ramínton es una persona. Por lo tanto, el presidente Ramínton es una persona. Por lo tanto, el presidente Ramínton es una persona. El presidente Ramínton es una persona. ¿Y vosotros? Él está en una persona. ...y vosotros. Llevo a suerte. ¿Querías? ¿Qué personality para seguir el Señor? ¡Fundime! 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 ¡Nada con la carita contacts! ¡Fundime! 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 ¡Eso es, Jiori! ¡Eso es! ¿Qué pasa? Este ya lo sé ¿En serio? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?